Bueno, estamos esperando los resultados definitivos. Ya podemos anticipar que ha sido una gran elección del Frente de Izquierda en todo el país, colocándonos como la cuarta fuerza. Esto lo hemos hecho entre los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy nos han apoyado con su voto, con los miles que han sido candidatos, que han fiscalizado en el día de hoy, planteando la necesidad de la renovación en el Frente de Izquierda. Esta idea que nosotros planteamos junto a Miriam Bregman, a Cristian Castillo y todos los compañeros en todo el país, no solamente tiene que ver con darle paso a los nuevos dirigentes que en todo el país nos han permitido que el Frente de Izquierda conquiste una importantísima adhesión, sino también con involucrar a miles de trabajadores y trabajadoras. Nuestras listas han estado compuestas por los principales luchadores de los conflictos más importantes de los últimos años, como los trabajadores del EAR, como los compañeros de CRAF, los trabajadores del SUBTE, como mi compañero Claudio de Le Carbonara que encabeza la lista al Parla Sur, cientos de miles de compañeros, como el compañero Raúl Godoy de Neuquén, que ha sido parte de la gran lucha de Sanón, cuando los patrones dejaban las fábricas y los trabajadores tenían que hacerse cargo, los compañeros y las compañeras de Donnelley que han puesto a funcionar la fábrica bajo su propio control. Esta importantísima elección, donde se ha expresado la voluntad de la renovación del Frente de Izquierda, ha sido muy importante y queremos invitar a nuestros compañeros de la otra lista, al compañero Jorge Altamira, a Jordano, a los compañeros del PO, Izquierda Socialista, a que juntos empecemos a planificar una gran campaña hacia octubre, porque es una necesidad imperiosa que el Frente de Izquierda se fortalezca, como hemos planteado, con esta renovación para ser realmente una alternativa, que no sea testimonial, sino que se pueda plantar y sea una gran fuerza contra los candidatos del ajuste. Gane quien gane en octubre, sea Massa, Macri o Scioli, si alguno de ellos triunfa en la elección, seguramente aplicarán un ajuste contra el pueblo trabajador, por eso es muy necesaria la unidad del Frente de Izquierda de cara a octubre para colocar nuevas bancas en el Congreso Nacional, en la legislatura de las provincias, donde aún no se han elegido los diputados y los gobernadores, por eso vamos con fuerza, todos juntos hacia octubre, para que el Frente de Izquierda siga avanzando como una fuerza clasista de la clase obrera.